... Tras ser pasto de las llamas el pasado 10 de agosto... ...el edificio de Ordoño II... ...tiene hoy un aspecto más propio de una nave abandonada o en ruinas... ...que del centro administrativo del Ayuntamiento de León... ...un edificio que poco a poco irá desapareciendo... ...después de que el incendio dejase seriamente afectadas... ...las cuatro últimas plantas del ala norte de este inmueble... ...desde hace 15 días los operarios trabajan en la operación... ...de la demolición de estas cuatro plantas... ...que se inició con el derribo de la nave anexa al consistorio... ...un viejo taller mecánico... ...que ha posibilitado la instalación de una grúa de obra... ...que permita acometer el derribo desde la última planta hacia abajo... ...una primera fase a la que le han seguido la instalación de los andamios... ...en todas las plantas posteriores... ...para comenzar con la demolición de este inmueble... ...que en esta ocasión y debido a su ubicación... ...será un proyecto de desmontaje... ...de esta forma se irán desmontando los elementos del edificio... ...para favorecer las tareas del derribo... ...de la estructura que no pueda ser conservada... ...unas operaciones que han coincidido... ...con la recuperación de la actividad en el edificio de Ordoño II... ...que poco a poco ya recobra la normalidad administrativa... ...cuatro plantas que se derribarán... ...que no sólo no está garantizado que se vuelvan a levantar... ...ya que a fecha de hoy es más que previsible... ...que éstas nunca vuelvan a ser visibles en la capital leonesa.